Vamos, seguimos en crecimiento, nuestro objetivo como lo he venido diciendo es seguir creciendo al doble dígito, por lo menos un 10%, así hemos venido creciendo año con año afortunadamente, la confianza que nos han brindado la localidad, la región y nacional, ha ayudado mucho el tema de Mazatlán, buscan mucho ya Mazatlán turísticamente en cualquier ramo, no solamente con creación convencional, también nos tocó atender gente que andaba buscando inversión, nos tocó atender gente que venía de playa, qué se estaba haciendo, gente interesada en el puente, y nos tocó hacer sinergias con el Secretario de Turismo y los demás prestadores de servicios, aunque no fuera nuestro tema, pues lo tratábamos de canalizar o lo atendíamos, si era obviamente de la industria de Congreso y convenciones, pues directamente lo atendíamos. Existe la necesidad, existe la necesidad de capitalizar y tener y ofrecer una mejor alternativa, miren, ahorita en este tianguis turístico, estaba el centro de convenciones y cruzando, estaban dos hoteles de marca, para no decir, cruzando nada más, y otro enfrente, ahí solamente había cerca más de 1500 habitaciones, muy cómodo porque terminabas, te cansabas y ibas y dormías o ibas a comer, todo muy iluminado, ese es el futuro que yo veo para el centro de convenciones porque... Gracias. 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 Gracias.